Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Cupones con Oli. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando una compra de la tienda del Family Dolar. Para estas ofertas no necesitamos ningún cupón de papel, simplemente los cupones digitales. ¿Qué es lo único que tenemos que tener? Es nuestra aplicación de la tienda. Si aún no la tienes, te invito a que la bajes y ahí automáticamente nos van a dar nuestros cupones. Lo único que tenemos que hacer es darle clic a los cupones que estaremos usando en nuestra compra. En nuestra aplicación nos estuvieron dando un cupón de $5 en la compra de $25. Bueno, para este cupón yo voy a estar comprando lo que son estos Purex. Estos son detergentes grandes, el más grande. Está ahora por $8. Y para este tenemos un cupón de $3, el cual nos califica para dos productos. Quiere decir que podemos llevar dos y por cada detergente nos va a estar descontando lo que son $3. Así que yo me voy a estar llevando un total de dos a $8 cada uno y me va a descontar $3 por cada uno. El segundo producto que me voy a llevar va a ser el Gain. Este es detergente de $45 lavadas. Este es el mediano, no es el pequeño. Este está por $6.95. Y para este tenemos un cupón de $2. Así que dos detergentes del Purex y el Gain es un total de $16.95. Aquí para llegar a los $25 me voy a estar llevando lo que es otro detergente. Es este del Arm & Hammer. Este está por $3.95. Ahora es de $24 unidades. Este está por $3.95. Y para este tenemos un cupón de $1. Entonces va a ser lo que es el Gain. Este está por $6.95. Recuerden, $6.95 va a ser lo que es el detergente del Purex. Este está por $8. Y califica lo que es este que está aquí. Y también déjenme que les voy a mostrar el que yo llevo. Que también califica perfectamente el cupón. Es este, miren. Este también está calificando muy bien para el cupón. Entonces aquí me voy a llevar dos. Y bueno, aquí por todos estos cuatro productos se me hace un total de $26.90. Me van a descontar lo que son $9 en cupones manufactureros de la aplicación. Más el de $5 en la compra de $25. Después de todos estos cupones, esta compra me queda por $12.90. Que se me hace súper, súper bien. Pero aquí yo en esta otra compra voy a estar agarrando lo que es el Purex. Me voy a llevar dos igual. Me voy a llevar lo que es un Gain también. Igual a $6.95. Pero aquí yo voy a estar cambiando mi oferta con estas sodas que están a $3.00. Para este no tenemos cupón. Pero ya que están a $3.00 por $3.00 me voy a llevar un total de $3.00. Entonces aquí mi oferta va a ser así. De dos Purex grandes. Lo que es el Gain y lo que son las tres sodas. Aquí para las sodas recuerden que no tenemos cupón. Por todos estos productos se me hace un total de $25.95. Van a ser $8.00 en cupones manufactureros de la aplicación. Y $5.00 en $25.00 que también nos dieron en la aplicación. Entonces después de todos estos cupones me queda por $12.95. Hola, hola. Pues bueno, miren. Aquí ya está mi compra. Ya salí de la tienda. Ya realicé mi compra. Y aquí les voy a mostrar lo que es el recibo. Sé que ya es un poquito tarde para mostrarles esta oferta. Ya que solamente es para el día de hoy. Hoy se vencen lo que son algunos cupones. Entonces pues bueno. De igual manera se los voy a estar enseñando. Y pues ustedes tienen esta aplicación. Tienen los cupones. Aún tienen tiempo. Estaría súper bien. No es la mejor oferta quizá. Pero para lo que son estos detergentes grandes. Son los grandes. Y el Gain también es grande. Es el mediano pues. Se me hace un súper precio para pagar $12.95. Adentro de la tienda yo les mostré una idea de compra diferente con puro detergente. Que fueron los Purex, el Gain y el otro detergente. Este, por todos estos del detergente me quedaba por $12.90. Pero bueno. Yo aquí la estuve cambiando por lo que son las sodas. Así que a mí esta compra me quedó por $25.95. Me descontaron lo que son $6 dólares en cupones del Purex. Me descontaron 3 por cada uno. Me descontaron lo que son $2 dólares del Gain. Y el cupón de $5 dólares en la compra de $25. Aquí yo solamente realicé una compra ya que solamente tengo una cuenta. Recuerden que el cupón de $5 en la compra de $25 es solamente de una vez por cuenta. Y bueno. Los demás cupones igual también. Entonces después de todos estos cupones. Esta compra me vino quedando por $12.95. Que para mí está súper bien. Ya que estamos llevando los detergentes grandes. Sé que ahorita en la tienda del dólar general. Está quedando súper. Este mucho más mejor lo que es la compra de los Purex. Pero bueno. Y déjenme aquí les voy a mostrar lo que es el recibo. Miren aquí está lo que es el recibo. Aquí están las sodas. Y aquí está el Gain. Acá está el Purex también. Miren aquí está el cupón de $3 dólares. El de $2 del Gain. Y aquí está el otro Purex también. Ok. Aquí están. Están todos los cupones. Miren. Y pagué $12 dólares y $0.80 centavos. No sé por qué les dije $0.95. Pero son $12 dólares y $0.80 centavos. Ahí está también el cupón de $5 dólares en la compra de $0.25. Así que por $12 dólares y $0.80 centavos se me hace súper bien. Y pues bueno. Estos son este. Productos. Como les digo que es el detergente grande. Ok. Entonces hasta aquí queda mi compra. Espero que puedan aprovechar todavía esta oferta. Y pues bueno amigos. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias si lo estás viendo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no te perdas alguna de las ofertas que te estaré mostrando. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.